Yo soy una hija de lindario, honda de un vecindario, en donde canta el carraúl con mezcla estarotado. Soy hija de esta semana de cerizante lejano, donde se le pierda el palpitar de los rejano. Y allá soy yo, donde la espuma que reina se va a andar a las tardes con los remanzos del caño. Será por eso que desde muy pequeñita siento pasión por la música y por los perros coleados. Por los perros coleados, hermoso y ayuntos le adorbo, desde niña no he soñado y que sea corazón de mundo. Y me hubiese apasionado y me buscaré un gatilito, un moreno y un costado, un mejor un agua azul. Y rey como canelado y con mi espada de humildad, pues en mi vida no he educado. Que vista criollita mente, le botas y el sombrero. Le botas y el sombrero y que se busca para el teatro. Y todos también de llano y de nada cercano a humainoso. En las manos de la canto, sí que sea el primer putero. El agua creía de marro y que no dolió tanto el suelo. La canana se le rayo y que se rodea un gata. Y que se viera un carajo y se levanta el trabajo. Y este que cante el carajo, que es el poderón, que es el general, que es el que va a ir. Muy bien remarcado, en el ruso blanco, en el otro rano. Muy bien remarcado, muy bien remarcado. Muy bien remarcado, muy bien remarcado. Muy bien remarcado, muy bien remarcado. Y este que cante el carajo, que es el coñador, que es el coñador. Es el coñador, lo que tú haces. ¡Vamos a mil adiós! 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 ¡Vamos a mil adiós!